Espérate, espérate. Vamos, vamos, tira la suya, tira la suya. Eh, le voy a hacer una pregunta. Nos dejamos al rey y nos fuimos en gallos, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que hay con los gallos en Italia? Eh, no, porque aquí estamos criando unos gallos que vienen de huevo a huevo, unos gallos que uno los coge desde el minuto que nacen hasta el día que los desarrollamos, los pelamos, los arreglamos. Y son unos gallos demasiado cotizados. Son unos gallos que están muy puestos a jugar dos y tres millones de pesos. Y a mis socios que te digan, dos y tres millones de pesos, a mis socios que te digan qué es la categoría que tienen de pleto y cómo ellos pelean y cómo ellos se tratan en el ron. Bye, mis socios. Sí, esos pollitos los tenemos, esos pollitos los tenemos por ahí. Son los patas blancas de nosotros y los gallinos que tenemos ahí que son los últimos. Y el que se metió con los papujos ahí es que van jodones. ¿Y de dónde traen esos gallos? No, esos gallos son de Puerto Rico la mayoría. Pero los tenemos en Xenoví, que es Xenoví que estamos cuidando. ¿Y a dónde queda Xenoví? Porque hay mucha gente que no conoce Xenoví. San Francisco de Macorí. Eso es para allá abajo, para allá abajo. Eso queda por allá, pues San Francisco de Macorí. Eso es para nosotros los gallos. Ok, esos gallos de Xenoví vienen haciendo de un sitio de Puerto Plata, que yo le llevé el padrote que se llama San Marco abajo, donde se cría el verdadero papujo. Donde es la realidad del verdadero papujo. Y por eso nos estamos preparando para en diciembre, ni en que sea invertir 2 o 3 millones de pesos en República Dominicana, ya que no lo vamos a beber, lo vamos a jugar en gallos. En estos pollitos, en estos pollitos, en estos pollitos. Sí, en estos pollitos, en estos pollitos. Vamos para allá, vamos para allá a jugar estos gallos, porque vamos para la capital, vamos acá. Vamos allá a Puerto Plata. Y porque lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Y lo vamos a jugar con gallerosoy.com y Tecnodesportes. Ok, ve acá, tú, ve acá, no te vayas. Y ahora, ¿y tú qué opinas del padre? No, yo soy el que sabe. No, yo soy el que voy a apoyar eso para allá. Yo soy el que... Yo soy el que bebé. Yo soy bebé. A mí que voy a ir a mi etiqueta negra, sobre mi madre, yo soy el que... ¿Y todo lo que tú estás viendo? ¿Por qué lo encontré? Ya que lo dejamos ver. Eso es lo que nadie conoce. Los traveros que más ganan son los de nosotros. 10 mil pesos semanales. ¿Cuándo? 10 mil semanales ganan. 10 mil pesos semanales. Los traveros, los traveros nosotros. Y cada vez que un gallo gana, tiene de costa un 30%. Porque nosotros nos garantizamos el curdo, aportamos el curdo que ellos nos garantizan. Porque el gallo es bueno, encantado. Por un gallo damos hasta 50 mil pesos. Pero el travero es que nos garantiza. O sea, eso se está hablando de pesos dominicanos. Pero cuando se habla de euros aquí, ¿cuánto vendes? Estamos hablando de dos mil euros. ¿De dos mil euros? Eso no es nada, dos mil euros. O sea, dos mil euros. Sí, vacilando que ellos lo estamos gastando. Yo quería grabar un tema. ¿Cómo es que se ha grabado un tema? Mira, mira lo corto que nosotros gastamos. Dime, padre. Mira, le llevo el agua a mí. No, 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 no. Para abajo, para abajo. No tiran agua, porque estamos de cámara. Mamacuegos, todo el mundo. Mira lo que se llama José Luis. Yo lo único que tengo dinero en el río, José Luis. ¿Y es porque se lo presta el banco? Un saludo a la gente. Lo voy a meter en el coce. Sí, sí, sí. Un saludo a la gente de Zenobi. San Francisco de Macorís. Para mi amigo Chico. Con mucho cariño. Que sabe que soy yo el que sé de esto. Ya. Entonces yo en Puerto Plata, en San Marcos abajo, le doy un saludo a Huerte Musa, el síndico. Le doy un saludo a Humberto, mi confianza. André, a criticarme. Me ha criticado mucho, pero lo quiero mucho. A Daniel Gómez también lo quiero mucho. Voy pronto para allá. Ya saben. Vamos a gozar, pero le doy la infestabilidad. ¿Y usted? Yo voy para allá, acompañarlo a ellos. A gozar para allá. A ver esas pelas de gallas. A ver si me las pierdas. A ver si me las pierdas. Que para allá no se hacen dinero. Ese esclavo está por ahí. Esperemos. Veme a mordirme. Dime para que le mande un saludo a Huerte. ¿Sí? Sí. A Miquel la prima. Mándese. Con mucho amor. Que la quiero mucho. Traemos a Wilma ahora. Dime tú. Dime tú. Con un saludo allá a mi gente. ¿Dónde? Allá en San Francisco. La gente de Madrid hay allá. La gente de La González allá. Tú sabes cómo es aquí. Con Wilma. Vamos aquí. Y le digo a mi gente de San Marcos. Que allá no está hablando de gallos. Que me esperen allá en diciembre. Y que se preparen. Que se licencien todo el mundo. Un saludo para toda mi familia allá en Italia. En Cristo Rey. En Santo Domingo en Cristo Rey. Ya. La gente que sabe. La gente que sabe. Ya. Quedamos pronto. Si Dios quiere. Vamos ahora a saludar a Ana. Saluda a Cristo ahí. Saluda a Cristo ahí. Saluda a Cristo ahí. Ven. ¿A quién tú le mandas a saludar ahí en Cristo Rey? Yo. A José Agustín. ¿Quién es José Agustín? Yo. Pero mira la cámara y dile. La Morena. Yo a mi familia. Ya. Deja esperar para que vea. Para que conozca el novio. Es el novio de nada. Pero no hagas muerto. Porque entonces. Creo que. Pero cambio esa cara. Porque el papá de ella no va a decir. Y ese tipo de esa cara. Ya. Y ve. Mira la. Esa. Esa es la que. La que va a ser mujer. La vaina más sexy de aquí. Una vaina ratata. Esa. Copé. Bueno. Aquí estamos viendo la gente del río. No vaya. Sáquate otra gente. Esa es la verdad. 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 Es porque el novio. Gracias.